En la recta final del año ya suman 2.1 millones de casos de dengue en la región de las Américas, además de 872 defunciones. El 45% de los casos fueron confirmados con una prueba de laboratorio, de los cuales 5.197 corresponden a dengue grave. A pesar de ser un año complejo, la letalidad es la más baja en los últimos 10 años, de acuerdo con la alerta epidemiológica de dengue en el contexto de COVID-19. La tasa de incidencia acumulada hasta la semana 47 de 2020 para la región de las Américas es menor que la registrada en 2019, pero supera la tasa del periodo 2016 a 2018 y es la más alta registrada desde 2015 en dos subregiones de las Américas, Caribe no Latino y Subregión Andina. En el contexto de la actual pandemia de COVID-19, la persistencia de casos de dengue por encima de lo esperado en las zonas endémicas y el inicio de la temporada estival en el hemisferio sur representarán un gran desafío tanto para la población como para los sistemas de salud. Los huracanes y tormentas que han afectado recientemente a los países de Centroamérica constituyeron una carga adicional para los ya sobrecargados sistemas de salud en esta subregión, con una potencial ralentización o postergación de las actividades de control del vector, informó Elizabeth Ortiz.